Buenas tardes, pues nosotros somos la familia Vázquez Maese, pues realmente estamos muy complacidos en estar sirviendo, es nuestro segundo servicio que hacemos en los retiros de matrimonios. Tenemos alrededor, pertenece a este movimiento alrededor de dos años, pues haciéndole la invitación por experiencia personal, porque gracias a Dios nos ha ido bastante bien aquí en este movimiento de matrimonios. Vemos el día de hoy que es indispensable para llevar un buen matrimonio e incluir a Cristo aquí en nuestras vidas, en nuestra familia. Y pues estamos muy complacidos por estarles sirviendo ahorita el día de hoy y les invitamos para que prosiguen y se animen a seguir adelante ustedes que continúen en este caminar. Nosotros somos la familia Vázquez, Adrián y Erika Vázquez. Nos hemos sentido muy llenos de Dios, muy contentos, nos han gustado mucho los temas, nos gustó mucho el tema del amor, del pecado, de las dinámicas que tienen aquí, ahorita lo de la familia. Yo salgo muy llena de Dios y quisiera continuar. Hola, somos Saúl y Rosy Ramírez, pertenecemos al Ministerio de Matrimonios. Venimos a hacerles la invitación al próximo retiro de matrimonios en español que será el 5 y 6 de octubre en Tepeyac. Para más información, favor de ver la última página del boletín. ¡Los esperamos! Gracias. Gracias.